Hoy les traigo una noticia candente que podría sacudir la carrera presidencial republicana en 2024. Exclusivo. La carrera presidencial republicana en 2024 se ve sacudida por una nueva encuesta del Wall Street Journal que muestra a Donald Trump doblandole la mano a Ron DeSantis, con un 48% de apoyo frente al 24% del gobernador de Florida. Además, el congresista Greg Stubbe ha revelado en una entrevista que ha tenido múltiples oportunidades de acercarse a DeSantis y ha sido ignorado en cada una de ellas, lo que ha llevado a cuestionar la habilidad del gobernador para ganar amigos y aliados políticos. La tensión entre ambos republicanos ha alcanzado un nuevo nivel, lo que plantea la pregunta, ¿podrá DeSantis unificar al partido republicano y ganar la nominación presidencial en 2024? Entendemos que algunos de ustedes respestan y apoyan al gobernador de Santis, pero creo que en este momento el país necesita a alguien como Donald Trump para enfrentar los desafíos actuales y ser un líder fuerte desde el primer día en la presidencia. Un comandante en jefe sólido para abordar los desafíos internacionales, especialmente en relación con China, y que Trump puede desempeñar ese papel efectivamente. Patriotas la presidencia de Estados Unidos en peligro, Barron Donalds afirma que solo Donald Trump puede salvar al país del caos y la debilidad en la Casa Blanca. El diputado argumenta que China ve una oportunidad en la situación actual y que el próximo comandante en jefe debe ser capaz de hacer el trabajo desde el primer día. Aunque ha elogiado al actual gobernador de Florida, Ron DeSantis, Donalds afirma que Trump es la única opción para liderar al país en estos momentos críticos. ¿Será Donald Trump capaz de responder a esta llamada? La incertidumbre se cierne sobre Estados Unidos. Mis amigos, el expresidente Trump enfrenta graves acusaciones legales en Nueva York mientras la oposición está siendo financiada por el controvertido multimillonario George Soros. La reciente orden de Mordaza fue un intento desesperado por ocultar las ramificaciones legales que el cargo podría tener. Los partidarios del presidente ven esta situación como un complot político y un intento de socavar la democracia en América. Patriotas, para todos está claro, que la sombra de la injusticia y la corrupción sigue acechando en Estados Unidos mientras se libra una batalla política de alto nivel. El gobierno, supuestamente destinado a servir y proteger a los ciudadanos estadounidenses, está siendo utilizado como un arma contra ellos. El expresidente Trump, quien ha demostrado ser un líder fuerte y capaz de recuperar el país, es el objetivo principal de estos poderosos enemigos que están dispuestos a todo para detenerlo. A pesar de los intentos desesperados de socavar su apoyo, Trump sigue siendo el favorito en muchas regiones del país, incluyendo el suroeste de Florida, donde su apoyo abrumador se refleja en las encuestas. Pero con la próxima elección presidencial en el horizonte, queda por ver si su respaldo será suficiente para garantizar su victoria. Es increíble la alarmante realidad detrás del abrumador apoyo de Trump en Florida. El congresista Donalds ha hecho una declaración preocupante sobre el apoyo abrumador del expresidente Donald Trump en el suroeste de Florida, diciendo que va a seguir teniendo el apoyo y que va a seguir construyendo los equipos que necesitará construir para tener éxito. La encuesta del Wall Street Journal que muestra a Trump ganando por 24 puntos a De Santis también ha causado alarma entre los demócratas, quienes temen que la popularidad del expresidente pueda poner en peligro sus posibilidades de ganar las elecciones en 2024. Además, el congresista Donalds ha insinuado que las madres de los suburbios están descontentas con el adoctrinamiento que está sucediendo en las escuelas y que la inflación está afectando a las familias, lo que podría impulsar el apoyo a Trump en las próximas elecciones. Tenemos que estar atentos amigos, ya que el futuro de Florida está en peligro, el presidente Trump es la única esperanza para salvar al estado de la ruina económica y política. En una entrevista con Corey Mills, los congresistas republicanos Barron Donalds y Greg Stubbe destacaron la necesidad de un liderazgo fuerte y experimentado en la Casa Blanca para enfrentar desafíos como China, Rusia y la economía nacional. A pesar del trabajo del gobernador De Santis, la economía del estado se está debilitando y su capacidad de reclutamiento se está viendo afectada por la agenda de DICRT. Los tres congresistas incluso se reunieron con el presidente Trump en Mar-a-Laga para discutir estos temas críticos. ¿Será que Florida se sumirá en la oscuridad si no se toman medidas drásticas? Siempre es emocionante estar al tanto de los últimos acontecimientos en la carrera presidencial. Es una batalla constante de estrategias, discursos y promesas, y como espectadores, estamos ansiosos por ver quién ganará la carrera hacia la Casa Blanca. Las noticias y desarrollos cambian constantemente en este juego político, por lo que es importante estar atentos y actualizados sobre lo que está sucediendo. Por eso, les recomiendo que se mantengan sintonizados, porque nunca se sabe lo que puede pasar en esta emocionante carrera presidencial. Estaremos atentos a las próximas noticias y desarrollos en esta carrera presidencial en constante evolución. Manténganse con nosotros. Y ahora dime tú. ¿Qué opinas? Patriotas y ya para rematarte contamos que el presentador desean han preguntas y Estados Unidos quiere cuatro años más de Biden cuando el 74% de los estadounidenses dice que Estados Unidos va en la dirección equivocada. Amigos, hablemos claro. Porque el hecho de que el 74% de los estadounidenses piensen que el país va en la dirección equivocada es una preocupación importante para cualquier presidente, incluyendo a Joe Biden. Dime tú qué opinas. Si bien esto no significa necesariamente que las posibilidades electorales de Biden sean sombrías, se indica que hay una gran insatisfacción entre los ciudadanos sobre la dirección que está tomando el país. Es posible que Biden tenga que trabajar para abordar estas preocupaciones y mostrar a los votantes que está tomando medidas efectivas para abordar los problemas que les preocupan. Esto podría incluir abordar temas como la economía, la emergencia sanitaria, la desigualdad y la justicia social. En última instancia, la capacidad de Biden para abordar estas preocupaciones y hacer que los ciudadanos se sientan más optimistas sobre el futuro del país podría ser un factor importante en su éxito electoral. Y pese a esto se cree que según los informes, se espera que el presidente Biden anuncie su candidatura para un segundo mandato como presidente la próxima semana. Dime tú también qué opinas al respecto. Un abrazo para todos y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Y que viva Trump presidente 2024. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.